¡Prepárate! ¡La magia está de regreso! ¡Emocionante! ¡Asombroso! ¡Refrescante! ¡Divertido! Para la familia Para los teams Para todos Delicioso Deslumbrante A partir del 18 de marzo El Festival de los Looney Tunes Y la Liga de la Justicia Coca-Cola te invita Al regreso de Días de Emoción Y Noches de Magia En Six Flags México Ha llegado el momento